El diseño, por supuesto, está en todas partes, impregna e inunda todo. Es lo que acaba configurando la identidad de las culturas, de las personas, de las ciudades. Pero tenemos la cabeza pensada siempre para recrear. No para crear, sino para recrear. Pero con el diseño gráfico, la obligación. Es intentar siempre ser original. Y eso es muy difícil. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Casa Carlota es una profesionales diseñador. Nuestros diseñadores se seleccionan por sus habilidades creativas. Todos los miembros tienen sus especialidades. Mucha gente interpreta que en la Casa de Carlota somos muy majos porque dejamos trabajar a chicos con síndrome de Down, autismo, esquizofrenia. Pero yo no me siento muy majo. Yo me siento un poco un cabrón, un listo. Porque ellos tienen una originalidad que hasta ahora el sector, la comunicación, la edición, no había utilizado. ¿Quien te gusta, Kim, el dibujo? Es muy bien. Gracias. Gracias. ¿Qué pie? ¿Aquí? Sí, pero cuatro. No. Y amarillo con azul como sería. Verde. Nada. No es que también saben hacer cosas. Es que las hacen distinto. Sí. Sí, no. Sí, al afuera. Oye, tenemos que hacer lo del tenis, pero más surreal. En la cabeza puedo hacer una ferrata de tenis, por ejemplo. No hay nadie ahí, ¿eh? Intentamos aplicar haciendo pensamiento lateral. Ellos son pensamiento lateral. Siempre pienso lateral. Me llamo Joan. A veces pinto, a veces hago letras. Yo no sé qué es autismo. Yo no sé qué es a la misma idea. Yo no sé lo de la cabeza.